Hola a todas y a todos, mi nombre es Josefina Valentín, soy profesora de Historia del Liceo Técnico de Valparaíso y en este video quiero hacer una retroalimentación de las actividades que hemos realizado en la Asignatura de Estudios Sociales con el cuarto medio técnico profesional de la educación de adultos de la jornada de expertina. Algunas sugerencias antes de comenzar. Si aún no descargas tu material, puedes ingresar a la página del Liceo haciendo clic en el apartado Recursos para el Aprendizaje puedes descargar las actividades PowerPoint y material complementario para realizar de mejor manera tus actividades. Luego, respóndelas en tu cuaderno, sácale una foto y envíale el correo de tu curso indicando en el asunto tu nombre y la asignatura de la actividad que estás realizando. Si tienes alguna duda, puedes escribirme en mi correo josefinaoalbontín.com El objetivo de aprendizaje de esta actividad es reflexionar sobre el sentido del estudio de la historia. Las habilidades que vamos a desarrollar es una argumentación escrita utilizando un cierto término y concepto histórico y la habilidad del pensamiento crítico, que consiste en analizar el aporte del estudio de la historia para la comprensión de la sociedad en el presente. La primera actividad de la etapa de la historia, ¿no es cierto?, tenía como objetivo determinar las características de cada etapa de la historia universal. Puedes hacer clic en el link de descarga, ¿no es cierto?, para acceder al material de la actividad número uno. Durante, ¿no es cierto?, la historia de la humanidad podemos reconocer cinco grandes periodos de la historia. Durante la palestoria se da la evolución del ser humano. Los hombres y las mujeres pasaron de organizarse en bandas nómades a tribus sedentarias. Comienzan a dominar la agricultura, la cadenería, dominan el fuego, comienzan a trabajar en cerámica y metales. La edad antigua comienza con la invención de la escritura, ¿no es cierto?, surgen las ciudades en base al comercio. Surgen las primeras civilizaciones como Grecia, Roma y Egipto. Son las primeras sociedades en tener clases sociales donde había una división, ¿no es cierto?, de la nobleza, los sacerdotes, cada uno de ellos tenía sus atributos, ¿no es cierto?, y surgen los gobiernos centrales y el Estado con la concepción de democracia ciudadanina y, ¿no es cierto?, de república que hemos heredado y que utilizamos hasta el día de hoy. La edad media termina con la caída del imperio romano occidente. Se caracteriza por una etapa de gran poder y consolidación del poder de la iglesia católica y su pugna permanente con los musulmanes. Surgen las cruzadas, que es una gran guerra, ¿no es cierto?, que se da por dominar Jerusalén entre los católicos y los musulmanes y desaparecen las ciudades clásicas, ¿no es cierto?, y aparecen los feudos y va a ser la forma de organización por muchos siglos, ¿ya? La edad moderna es una época importantísima, ya que es el momento de la historia donde renace la filosofía y la ciencia que se había olvidado durante la edad media, ¿no es cierto?, es el momento en que se da la expansión colonial europea y Colón llega a América y comienza la invasión europea-americana, ¿no es cierto?, es el momento también donde la organización política es básicamente monarquías centrales y surge una clase social importante hasta el día de hoy, la burguesa, ¿ya? La edad contemporánea es, a mi juicio, una de las más importantes y más relevantes para el estudio de la historia, ya que es el periodo en donde se generan las mayores transformaciones, la revolución industrial, la revolución francesa, hasta la guerra fría, cambian, ¿no es cierto?, la forma de pensar el mundo, ¿no es cierto?, por lo ser humano. Surgen conceptos importantes como el Estado republicano, el capitalismo, el comunismo, el neoliberalismo, ¿no es cierto?, y marca cómo se divide el mundo, ¿no es cierto?, desde el siglo XVIII, cómo se organiza el mundo, perdón, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. El punto es, ¿para qué nos sirve aprender esto?, ¿ya? Y ahí es donde nosotros los invitamos a leer el texto, ¿para qué sirve el estudio de la historia? Diez motivos para estudiar, la de Caterin Martínez, ¿no es cierto?, y lo primero que te quiero pedir es que recuerdes seguir las instrucciones, ¿no es cierto?, y leer atentamente el texto, ¿ya? Después de la lectura, te invitamos a realizar cuatro preguntas, ¿ya? Tanto la primera como la segunda se enfocan a la habilidad de escribir, ¿no es cierto?, argumentativamente utilizando conceptos históricos, para ello te pedimos que hagas un breve resumen del texto indicando que fueron las cosas que más te llamaron la atención en la primera pregunta y en la segunda, ¿no es cierto?, que nos expliquen las tres razones que te hicieron más sentido para estudiar esto, ¿ya? En este video, lo que voy a hacer es exponer, ¿no es cierto?, cuatro razones que a mí me parecen muy significativas para estudiar historia, también para ver si es que, ¿no es cierto?, te hacen sentido y te pueden ayudar a realizar de mejor manera tu trabajo. El primer motivo, ¿no es cierto?, es que la historia nos proporciona un sentido de identidad, nos genera esa sensación de pertenecer a un lugar, conocer las raíces de nuestra ciudad, de nuestra población, nos invita, ¿no es cierto?, a sentirnos más parte de ella, ¿no es cierto?, y a participar en la misma, ¿ya? Otra de las razones importantes para estudiar historia es que la historia genera ciudadanos y ciudadanas. Cuando nosotros estudiamos la historia de nuestro país desde sus orígenes, ¿no es cierto?, sabemos y nos damos cuenta que todos los derechos ciudadanos que hoy tenemos fueron gracias a la lucha de hombres y mujeres que se organizaron para exigirle al Estado por reformas, ¿no es cierto?, y por derechos como son el derecho a la educación, al voto, a la libertad de expresión. Conocer las luchas detrás de nuestros derechos nos debería motivar a tener una ciudadanía activa, ¿ya? Otra de las razones que considero importantes para estudiar historia es que la historia nos permite escoger con sabiduría. Conocer el pasado reciente de nuestro país nos permite tener argumentos sólidos al momento de dar una opinión y también nos protege de ser engañados por políticos, empresarios y los medios de comunicación. La última razón por la que considero pertinente, ¿no es cierto?, para hacer un resumen del texto, para estudiar la historia, es esta frase de que la historia se repite, ¿ya? No es que estemos determinados ni que, ¿no es cierto?, haya como un camino predestinado, ¿no es cierto?, que seres humanos vamos a seguir, sino que el no conocer la historia nos lleva muchas veces a cometer los mismos errores una y otra vez, ¿no es cierto?, y esto se conecta con la razón anterior, ¿no es cierto?, que nos permite tomar buenas decisiones. Espero que este video te haya servido para entender las actividades que hemos realizado durante esta cuarentena. También te quiero comentar que, si descargas el PowerPoint, en las diapositivas siguientes hay un usuario de términos que te puede ayudar, ¿no es cierto?, a seguir las lecturas y las actividades. Y en la última diapositiva puedes encontrar una serie de links de interés, ¿no es cierto?, sobre los acontecimientos históricos mencionados en la guía y en el PowerPoint, y también algunas películas que te pueden motivar para entender ciertos procesos históricos. De más está decir que espero que te cuides mucho, que puedas estar en esta cuarentena bien protegida, tomando todas las precauciones del caso, ¿no es cierto?, y que si tienes alguna dificultad no dudes en contactarte con tu profesor o profesora jefe, que en este caso es el inspector Manuel, para que podamos activar, ¿no es cierto?, las redes de apoyo. Te dejo un abrazo grande, espero nos podamos ver pronto, que estés muy bien. Cuídate, hasta la próxima.